¿Qué pedo banda gente del canal? ¿Cómo están gente chula que viene aquí a ver los vídeos? En esta ocasión traemos el segundo, tercer episodio, perdón, de esta serie muy buena con Kim. Ya logramos sobrevivir por obra del señor, logramos pasar ya la ronda 19 y estamos con Lech Pekín que se está tomando un descanso porque ya se murió. Si quieren ver cómo se murió, pasen al canal de ella que está aquí en la descripción a ver el segundo capítulo de la serie y podrán saber cómo va toda la historia de este pedo, ¿no? Kim, ¿qué pedo? ¿Cómo estamos? Muy bien, aquí viendo qué tantas mañas tienes para jugar zombies, Lalito, porque veo que tienes tus mañitas, ¿eh? Mira, vamos a hacer un 360 nose con Hedgehog Double Kill. ¡Ah, su madre! 360, ¿eh? ¿Eh? No sabes ni lo que dije. Tuve que repetirlo y súper lento para poder... ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey, este puto ya corre! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Aléjate! Se enojó de que mataste a su novia. ¡Sí! ¡Órale, Kim! ¡Jálate! ¡Joggerna! 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 ¡No! ¡Ahora listo! ¡Corre! Por ejemplo, yo agarro luego tu arma. ¿Sí? Sí, porque si no te van a tirar otra vez con todo y arma. Ok. Ahí vamos. Y luego el Thompson, si puedes. No, pues ya, yo estoy aquí luego, luego. Mejor aquí de una vez. Órale. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, Kim, si puedes! ¡Vamos, Kim, si puedes! ¡Ay! ¡Ay, me salió un RPG! ¡No, no, 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 no! Pues ni monpex. Yo aquí tengo varios zombies, ¿eh? Ya por acá. Ya les ando dando vueltas. ¡Órale, pinche zombie noob! ¡Ay, es que me salió un RPG, Lalito! ¡Corre, corre, corre, Kim, corre! ¡Sí puedes! ¡Oh, nada más denles vueltas! En lo que yo me chingo a los que están acá, ya ahorita voy y te ayudo. Ok, ok, ok. No, sobrevive así dando vueltas. Y haciendo puntos también. Andas. ¡Ay, ay, ay! ¡Quema, quema, quema, quema! ¡Sí, pues! En el fuego no explota la pinche granada. ¡Ahora resulta! ¡Ihhh! ¿Me tiraron? ¿Me tiraron? No, no, no. Estuvieron a puntito de tirarme. Ya se van a caer las balas de esta madre. Ok, ok, ok. Me las estoy viendo, pero negras, ¿eh, Lalito? Sí, me imagino. Ahorita ahí voy, aguantame, aguantame. No, 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 no seas cruel. No seas cruel. ¿Dónde estás, Kim? Ah, estás por allá arriba. Y es que ya no tengo arma, yo. ¡Córrele, güey! ¡Insta kill, insta kill, insta kill! ¡Ah, perfecto, 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 perfecto! Ahora, otro insta kill, qué poca madre, ¿dos? Dos, doble, doble. Voy a aprovechar para, para capunchearla. Ándale, güey, ándale, güey. ¡No, no, 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 no! ¡Bomba! ¡Guanta, guanta, bomba! Ayer pasé por tu casa. ¡Ay! ¡Ay, culito! ¡Ay, culito! ¡Ay, no mames! Los mosques se murieron, cabrón. Ya me habían encerrado. ¡Oh! ¡Corre, corre, corre! ¡On taskim, on taskim! ¡Corre, corre! ¡No, Lelito, no! ¡Ay, güey, 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 güey! ¡Corre, Lelito, corre! ¡Ay, no mames! Es todo un caos esta pinche ronda, ¿eh? Si las sobrevivimos, mis respetos, ¿eh? Yo nada más les digo y les anuncio. ¡Órale, hijos de la chingada! ¡Hombre, con esta madre sí se mueren, no chingaderas! ¡Va para capunchar el sniper! Sigue su madre. No sé cómo que ponchea el barret. ¡Ay! A ver, vamos a... ¡Ándale, pindijada! Ok, 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 ok. Ya lo metí, ya lo metí, ya lo metí. Cómete un pan, cómételo, 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 cómételo. ¿Vamos por un arma? ¿Antes de qué? Macro Anilator, se llama. ¡Ámonos, recién! No, me salió el... Franco, no puede... ¡Ay, huevo, y tiene zoom! ¡Ay, sí! ¡Pero brinco un chingo! ¡No, me salió una pistolita! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Tenemos algo bueno, por favor! ¡Ah, bien! ¡No, me salió otra vez el RPG! ¡Qué suerte! ¡No, baches, pinche suerte! ¡Estás bien salada! ¡Madre! ¡Me va a salir el oso! ¿Cuánto? ¡Ahí vamos, Wanda, ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos, Lalito! ¡Mientos! ¡Saca de esta palacera! ¡Ay, me sale el oso! ¡No manches! ¡Córrele, Kim! ¿Qué, ya? ¡Ya, ya están saliendo los nuevos zombies! ¡No! ¡No, Lalito! ¡Sí, quiero una! ¡Zombies motherfuckers! ¡Zombies motherfuckers! ¿Ya tengo el Juggernaut? ¡8.48! ¿Fue lo primero que compraste, no? ¡Ah, creo que sí! Creo que sí, creo que sí, ¿eh? ¡Según yo, según yo! ¡Ah, según yo! ¡Ay, sí, Lalito! ¡Gracias, Lali! ¿Están frías? ¡Sí! ¡Ok, perfecto, perfecto! ¡Ay, qué borrón! ¿Cómo vas, Kim? ¿Bien? ¡Pues voy, que es lo importante! ¡Te ayudo! A ver, te mato unos cuantos hombres ¡Ándale, eso me parece perfecto! ¡No, no, 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 no! ¿No? Bueno, entonces te lo regreso ¡No, no, no! ¡Ok! ¡Sí, pues! ¡Órale, Pitch Zombies! ¡Éntrale! Ya traigo dos Pitchs armas pacapunchadas ¡Hasta madre! ¡Órale! ¡Qué suerte! ¡Ah, Pitch Sniper! ¡Está mamón, eh! Me gustaba más el DSR pacapunchado sabía más chido ¡No, Lulito! ¡Ahorita no me distraigas! ¡Vamos, Kim! ¡Vamos, Kim! ¡Tú puedes, Kim! ¡No, no, no puedo! ¡No mames! Llevas como un millar de zombies ¡Ya sé! Ya ni me digas, por favor que me dé frío ¡Bien! ¡Tos Pitch Sniper Noob! ¡No! ¡Ya me encerraron! ¡Ya me encerraron! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos, Kim! ¡Tú puedes! ¿Cómo avientas tu granada, pinche Lalito? Oye, pues aunque sea uno usted de distraer ahí, ¿no? Que me saliera chango soy allá de perris ¡Oye, sí! ¡No, qué ton! ¡Ya valió cacahuate! ¡Ahora sí! ¡Ya valió cacahuate, banda! ¡No mames! ¡Me dejaste venir a todo tu millar de gente, cabrón! ¿Eh? ¿Quieren tu autógrafo, Lalito? ¡No, baches! ¡Ay, qué pendejo! ¡Me quedé atorado! ¡Oh, no mames! ¡No saltó! ¡No, Lalito! ¡No! ¡Ahí voy, aquí! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! Yo le voy a dar sus cuchillazos a los zombies para que le duelan las patrullas ¡Ontas, ontas, ontas! ¡No, no, no! ¡Tú córrele! ¡Córrele! ¡Te ves muy chingosa! ¡Ay, son un chingo! ¡Pinché, Lalito! ¡A ver, estás... Eh, aquí vemos al Lalito rifándose Mira, de todas maneras de mí no te preocupes porque tenía pura vasca de basura, ¿eh? No, bueno ¿Pura vasca de basura? Pura vasca de arma así que no te preocupes ¡Ah, huevo! Está bien A lo mejor iniciando mi monito cambia la suerte, ¿no? ¡Ay, ojalá! ¿Eh, Lalito bien concentrado? ¡Ni hablas! Sí, 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 ni hablo aguántame las carnes Y vemos a Lalito luchando contra los zombies ¡Hace sus quickscopes! ¡Huevo! ¡Quickscope, quickscope! ¡Nowscope, noscope! ¡Órale, puto! ¡Nowscope! ¡Eh! No, hombre, Lalito ¡Híjole! ¡Un pichifedo, eh! Si quieren unas clases ahí ya saben Ya subí mi video Sniper para noobs le puse Sí, sí, lo vi Porque los que sí juegan con Sniper van a decir no mames, estás bien pendejo Oye, ¿por qué? Se hace el intento, ¿no? Claro Ahí están, Kim ¡Órale, jálate! Jálate, jálate las greñas A ver, ¿entonces vamos por el Jogger? Por lo que quieras pero jálate ¡Corre, Kim, corre! Ahí vas ¡Corre, Kim, corre! ¡Grocero, Lalito! ¡Vamos, Kim, vamos! ¡Ahí vamos! Yo te hago el paro Yo te hago el paro Ok, tú tranquila Ok, Jogger Jogger ¿Dónde está la cajita? La caja está allá No manches la cambiaron hace rato Hijos de la chingada son un chingo de banda ¿Con quién? Ah, que está en el bar dice mi hermano Sí, 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 sí Ahí voy, ahí voy Váyanse pinches zombies Conmigo, conmigo, conmigo Se imagino que vienen ya, güey ¡Corre, Kim, corre, corre! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Órale, cabrones! ¡Traguen! ¡Me salió el rayo una otra vez! ¡No manches! ¡Qué suerte! Bien, entonces ya Raygon y Jogger ya con eso ¡No, espérate! No cantes victoria, Lalito así no me pongas más ¡No me pongas más nerviosa, Lalito! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Quítos! ¡Puedes! ¡No, no, 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 no! No seas así, Lalito En serio ¿Yo por qué? ¿Yo qué te hago? ¡No, Lalito! ¡Lalito, Lalito! ¡Lalito! ¡Traigo algo atrás de mí! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ay, güey! ¡Me dije a cabrón! ¡Pinche Nemesis! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Aguas, químite atrás de las escaleras, eh! ¡Aguas, aguas! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Entonces! Ya me voy, me voy para otro lado ¡Ay, no, Lalito! ¡No me dejan cargar! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡No, Lalito! ¡Ya me dejan de verlo! ¡Ya valió que cagóate Quima otra vez! ¡Shit! ¡Viendo en rojo! ¡Ay, Dios mío! A ver si no nos tiran ahorita ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Antonillo de Atocha! ¡Ayúdame, por favor! ¡Ja, ja, ja! Y entonces ahí vamos, Quima Ahí vamos, ahí vamos Tú tranquila, ahí voy, voy, voy por ti ¡No manches! ¿Tienes la Rigon y...? ¡Ja, ja, ja! No me critiques, ¿sí? ¡No, vete! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Oh! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Oh! ¡Ay, motherfuckers! ¡Corre, Quim! ¡Corre! ¡Agarra el joven! ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, Lalito! ¡Ja, ja, ja! ¡Corre, Quim! ¡Corre! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Jesús, Jesús, Jesús! ¡Jesús de Veracruz! ¡Jesús de Veracruz! ¡No, Lalito! ¡No, no, no, Lalito! ¡No, Lalito! ¿No, Quim? ¿No? ¿De plano no? ¡No! ¡Órale! ¡Hijos del maíz! Ahora sí van a ver ¡Oh, ma! Si sabes qué, ya no traigo balas Y las dos las traigo pa' caponchadas Voy a tener que sacrificar una Voy a sacrificar el pinche sniper Porque... ¡Ay, cabrón! ¡Shit, shit, 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 shit! ¡Uy! 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 ¿Cómo van a dejar un rojo? Rojo, 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 rojo Parece que nos están violando, Lalito ¡Hija! Está buena la violadera Porque ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! ¡Qué cochita! Se puede pa' caponchar doble, ¿no? No sé ¿Eh? No te dan balas Me lleva la shit ¿Eh? Pero tú tienes allá a tus instructores Yo aquí no tengo a nadie No importa, yo te lo comunico Yo te lo comunico El teléfono descompuesto, ¿no? Ajá Chingue su madre Otra Ok Ok, voy a tratar de subir por mi... Ya tengo arma Arma, ya tengo Quité la... ¡Ay, qué pendejo! Era quitarle el sniper ¡Qué imbécil! ¿Y qué quitaste? La otra La galil Pa' caponchada Puta mai ¿Qué es esto? Ni pedo, ni pedo Rápida Ok Muérete No me persigas No me hagas así Me salió la tar Ya con la tar Yo creo que sí sobrevivo Uy, no mames Ese estuvo de... De cardíacos, ¿eh? Ya creo que ya están calmando Los finches zombies Pero... Ah Es más cabrón Estuvo muy intenso Estuvo muy intenso Sí, ¿eh? Esta ronda sí No es apta para gente Mira, este hay que dejarlo Este güey Ok, ok Ay Ah, mira Comprar otra arma Y que voy a quitar el pinche sniper Ya lo pocaponchamos Ya vimos qué pedo Tenemos 35 mil pinches pesos Para tirar para arriba Ay, güey ¿Ah, sí? A ver Yo voy a ir Por otra arma igual Así ya me quedé bien pobre Ándale, mira la fal Esta sí está chido Pa' caponcheada Va pa' caponchear Una vez Ok Espérame Cientos Ah, güey, güey Con pinche pirámide maya ahí Un RPG ¿Otra vez? Sí Me lleva el shit ¿Cómo vamos? ¿El tiempo? ¿No te acuerdas? No Ah, tú qué chingados Porque soy yo el que está grabando Qué pendejo Ah Fail, fail, fail Bueno, va a abrir mi chelita Voy a ver cómo vamos de tiempo Ok Está bien al tiempo Perfecto ¿No hay hielo? Está bien al tiempo, güey Peta la tacita al coque, ¿no? Para que se enfríe, güey Yo ando guardando los audios ¿Sabes qué? Yo creo que aquí vamos a cambiar de capítulo ¿No quién? Porque ya van 15 minutos Pero en 5 minutos Pero en 5 minutos no hacemos la otra ronda Va, pues ¿No? ¡Banda! Vamos a despedirnos en este freaking fucking capítulo Tan cardíaco No, no, estuve chingón Este merece sus líques Así es No, sí, yo tengo el corazón salido Sí, ya aquí casi guacaré el corazón Ahorita de tanto pinche susto Y yo también ya me duelen los dedos, cabrón Pero bueno, chavos Nos despedimos con esto El siguiente capítulo va a estar en el canal de Lekpaquí, ¿no? Así es ¿Qué es eso? ¿Se escuchó? Ah, ya se fue a la Burger Boy Ya se fue el pinche osito Bueno, chavos El siguiente capítulo en el canal de Lekpaquim Que está aquí en la descripción Y también en mis canales recomendados y por todos lados Así que ahí nos estamos viendo con Lekpaquim En el siguiente capítulo Adiós, niggins Pues sí, banda ¿Qué creen? Que nos troleó la tarjeta capturadora de Kim Y lo que sigue después de este capítulo que acaban de ver No lo grabó la capturadora de Kim Ni el audio, ni el video Nada Por lo tanto Ya no Ya no le vamos a poder mostrar el siguiente capítulo Sin embargo Si vamos a volver a grabar este pedo Pero bueno Para no hacerles el cuento largo Les quiero poner la última parte Llegamos hasta la ronda 27 Cuando Kim me dice ¿Sabes qué? No está grabando mi capturadora En ese momento yo rápido Y prendo la mía Prendo mi micrófono Para que empiece a grabar Y valió cacahuate Por andar haciendo eso En lo que ella se fijó de su capturadora Y yo encendí la mía Fue que nos tiraron Y bueno Ni modo, chavos No son cosas que suceden Cuando se graba en vivo Y bueno No podíamos dejar afuera Todo el demás material Que ya habíamos grabado Pero lo vamos a seguir intentando Y yo creo que vamos a incluir A Tum Tum Nos estamos viendo banda Hasta luego Y aquí les dejo La última parte De cómo nos lamentamos Por haber perdido Bye Ay, no lo grabó Esta chingadera ¡Ah! ¡La madre! Al que le puse Le puse play aquí ¿Sí? Al que le alcancé A poner play rápido A ver si se grabó Esa parte Ay, esperemos que sí Pero ya valió Madre, chavos No mames Es que esa ronda Nos mataron 27 Ay, no sé Qué coraje Pinche capturadora Troll No manches Fue la ronda 27 Valió Cacahuate Oye, pero ronda 27 Estuvo bien, ¿eh? Sí, sí, sí Jalió Cacahuate Ay, perdonen El super fail De final Dazo Pinche capturadora Pero bueno Esperemos les haya gustado Sí Ay, qué estrés Qué estrés Mi corazón Mi corazón Está al 101% O sea, porque aparte De que dejó de funcionar Es que ¿sabes por qué me mataron? Sí Porque la capturadora Cuando deja de grabar Me pone un anuncio ahí Entonces, o sea El anuncio aparece En toda la pantalla Y no veo el juego Ah, ya Estaba buscando el control Para ponerle que sí Que dejara de estar fregando Y fue cuando me tonté Y pues ya me mataron Uh, vale Cacahuate Ay, pinche capturadora Ni modo Ya ves, cómprate una HDFBR Te diría que la del gato Pero como no me patrocinan Los putos Pues no Vayan y chinguen a Sumay Ándale Este, esto es de tu canal ¿Verdad? Bueno, chavos Vámonos Vámonos A necesitar mucha ayuda Porque estamos bien noobs Vamos a estar por practicar Yo creo Entonces, bueno Aquí nos despedimos Recuerden que el canal De Lalito Está aquí abajo Para que vayan Los otros capítulos Se los vayan a ver Y algo más que añadir Milalinsk No, nada Pues también Este A ver quién latinó A la quiniela Y si no Podríamos empezar Con otro mapa Podría ser otro mapa Así es Digo por A ver qué pedo A ver qué hay que diga En los comentarios Y vemos la otra semana A ver qué pedo Así es Pero bueno Nos despedimos Cuídense muchísimo Nos vemos Adiós Bye Y pues ya saben Carnales Del lado izquierdo Van a ver el video anterior Y del lado derecho Van a ver un video random Que yo personalmente elijo El video random Carnales Uno que sé que les va a gustar Así que púchale para la izquierda Púchale para la derecha O sígueme en Twitter Para estar más en contacto En el Facebook También Clan AztecGutsAG Ahí Para estar en contacto Todo el tiempo Chavos Nos estamos viendo Gracias por ver En los videos Bye